Hola amigos de Youtube ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Wood of War Ascension Estamos sin vida, estoy sin vida Estoy sin vida, se me había pillado la pinza Estoy sin vida, necesito vida Necesitamos venir por aquí Llevo grabando 3 vídeos seguidos, os lo voy a decir porque ahora mismo, ahora mismo no estaré por aquí, estaré lo más seguro que en Talavera de la Reina Viendo una persona muy especial para mi He observado lo largo de los años Vi los signos cuando no eras más que un niño Ni siquiera la pérdida de tu hermano te hizo abandonar La tragedia no hizo sino mejorarte Perfeccionaste tus habilidades y ahora gratos, has alcanzado la grandeza Nos has servido con honor Nos has traído la gloria Y hoy te has ganado un lugar entre nosotros como el mejor general que Esparta haya conocido Así Tierra Te valoro sin bestia la ambición Otra furia Otra furia A por ella Por lo que os decía gente que ahora lo más seguro es que no esté por aquí Estaré grabando el vídeo pero estaré en otro sitio ¿Qué es eso? Y yo sin vida Toma Pilla esta Si, 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 si La he matado La he matado Pero necesitamos vidas ya Mata una Empusa Empusa se llama Madre mía Siempre te da a ver más Vale Necesito Vida Ya 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 Ya, por favor A ver ¡Uh! Coño Si aquí hay cofres de vida A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Subir por aquí Supongo Si A ver, a ver, a ver A ver Por aquí Por aquí Vale Ya tenemos vida ¡Eh! La espada Si Una arma secundaria Por fin Dame este arma ¡Vámonos! Vale Hay que activarlo Espérate A ver Si esta puerta Se puede romper No No se puede romper No me han quitado Tampoco vida Así que No pasa nada A ver Regeneración Vamos a regenerar El mapa De nuevo Joder Vamos a regenerar La ciudad entera ¡Para! Vámonos ¡Kraton! ¡Me cagó! ¡Mierda! ¡Joder! Creía que me daba tiempo a saltar y no me dio tiempo. ¡Venga, saltamos! ¡El bicho muerto que matamos el primer día, Elekantokinichiro! Es que tiene un nombre muy raro. Tiene un nombre muy raro. Elekantokinichiro. ¡Eh! Regeneramos, hombre. Ahí está. Ahora vamos a mejorar las espadas. La siguiente vez. La cámara del mártir. ¡Uf! Vale. Hay que subir ahí arriba. Vale, podemos coger el cuerpo. Que supongo que será el cuerpo para echarlo aquí. Vale. Vale. A ver. Pues eso no lo entiendo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No entiendo eso. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Le tendré que sueltar aquí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto está bien? Sí, sí, sí. Esto en teoría está bien. A ver. Lo soltamos. Vale, lo que no sé es si tengo que subir por aquí ahora o por dónde tengo que subir. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ah, espérate. A ver. Que por aquí puedo pasar. Ah, espera, 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 espera un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ana. ¡Anda! Pé, pérdame, genial. Dale. Ahí. Hostias. Que chungo. A ver que piense. Espera. Y si me lo llevo. Me lo voy a llevar. A ver que pasa. Jeje. Ahora si. Ahora si. Toma ya. Toma ya. Puzzle resuelto. Puzzle resuelto. Ah, no soy muy complicado, ¿no? A ver. Debo registrar seguro. Registrar, debo registrar, debo registrar. Eres el espartano del que hablaba Orcos, ¿verdad? Esto tengo que registrarlo seguro. Esto tengo que registrarlo seguro. ¿Qué sabes del guardián del juramento? Se que ha pagado por lo que ha hecho. Se que fue el primero que recibió la marca, pero a su padre no le gustó cómo salió. Lo sé. Fui el primer hombre al que las furias trajeron aquí. ¿Ves? Lo he registrado todo. Orcos nació aquí. Después sus madres, ellas, se volvieron. Solían ser justas, duras, pero justas. Tendrá algo que ver con Ares. Supongo. El modo en que lo trataron. A su propio hijo. No es motivo para traicionar a los tuyos. ¿Traicionó a su hijo? Te suena, ¿verdad? Pero lo hizo por ti. No le pedí ayuda. Pero la recibiste igual. ¿Verdad, espartano? Esto va a ser una gran aportación para el registro. A ver. ¿Puedo entrar ahí o qué? A ver, a ver. R1. Fue el primer mortal en que estrellado por las furias por romper un pacto de sauna. Vale. A ver, hacia... Ah, vale. Que tenemos que seguir hacia adelante. Furias, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Fue el primer mortal. Muere, 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 muere ¡No, no, no! ¡Quita, quita! Vale Aquí ya he estado yo creo, ¿eh? ¡Come! ¡No! ¡Vas a pillar! ¡Dala, dala! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡A todos! Almas, ayudarme a matar a este bicho ¡Cáete al suelo! ¡Ayudarme a matar al bicho, almas! ¡Buah! ¡Te abro por la mitad! ¡Te parto en cinco trozos! ¡Buah! ¡Dios! ¡Buena lucha hemos tenido aquí, eh! ¡Buena lucha! ¡Buena lucha! A ver, ¿qué es lo que pasa? Vale, si aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado ¿Dónde matamos a la primera furia? A la primerita de todas Bueno Bueno Pues a ver qué pasa A lo mejor sale la siguiente furia Por aquí O a lo mejor puedo hacer algo nuevo Con los nuevos poderes O algo ¡Buah! ¡Mira! Si ni el placer de la carne Ni la gloria Te hará Y esto está buena ¡Dios! Vale, Kratos ¿Qué le has cogido? Kratos sabía que estaba cerca Cerca del momento En que las ilusiones No tendrían poder sobre él Cerca de derrotar a las furias Y también Cerca de la libertad Que buscaba desesperar Desesperadamente Supongo que habrá dicho Jeje Desesperadamente Mira Cuanto antes dejemos atrás De los Mejor Dicen que está mal tipo No podemos ir Por el sur de Delos Dicen que el gran Aquiles Hició esa estatua De Apolo ¿Por qué paramos En esta isla maldita? Se ha ido Vámonos de este lugar Maldito Rápido O sufriremos una maldición Uy si las maldiciones Desembarco de Delos En Delos No te me quedes pillado ahora Que te estoy viendo Las intenciones Te estoy viendo Las intenciones No te quedes pillado Me estás haciendo lo mismo En todos los capítulos Tío Buah Menos mal Gente Creo que voy a acabar Aquí el capítulo Porque está la play Que va a estallar La voy a parar un poco La voy a dejar descansar No sé Qué coño le estará pasando A la puta play No sé cuánto habrá durado el capítulo Lo siento si ha durado muy poquito Pero lo que está claro Es que la tengo que dejar descansar Porque se me va a quedar pillada De nuevo Y nada Voy a dejar que descanse Media hora Y me vuelvo a poner A grabar un vídeo ¿Vale gente? Así que nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y hasta la próxima Chau